más de lo que ya te extraña en esta mañana de día del alumno donde tenemos gente acá en el estudio pueden aplaudir y mirar a la webcam que transmitirá esto yo tengo mucha pondería en el aspecto de visual pero puedo decir que hoy estoy honrado un aplauso para el primer travesti que viene de estudio y hablarle a la cámara de la grúa de rock and pop y confesarle todos tus deseos respecto a este espacio por favor al micrófono esto lo hago solo por el fanclap del x182 que siempre nos ha honrado con su presencia sabemos de que imitas a Shakira en serio el auditor travesti imita a Shakira lo vamos a subir a internet por favor Tomás ábrele a la cámara no me sé la canción entera pero dale dale no me sé la canción hay micrófono hay micrófono hay micrófono hay micrófono hay micrófono acapela acapela el auditor travesti habla acá en la grúa de rock and pop a las 7.59 antes de entrar al colegio día del alumno no se puede vivir con tanto venena la esperanza no se puede vivir con tanto venena la esperanza nos quedamos con First Day click 182 que es para las 8 de la mañana ustedes pueden venir a Leodoro Yankees 183 y conectarse tenemos este video en lagrúa.com.blog.com rock and pop